Hoy los hemos convocado por algo que para nosotros es significativo y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es el tema de la regularización dominial. Más allá de los detalles que seguramente van a dar quienes nos visitan, Silvia y Gabriela, quiero en primera instancia presentarnos. Recibimos la visita del subsecretario legal y técnico, que es Ramón Soqués. Gracias, Diego Colono, que es el coordinador de la regularización dominial, la doctora Dayana Doelo, Silvia Godoy, la doctora Silvia Godoy, Gabriela Arfuch, Juan José Plasensotti, Cristian Osta, hoy estamos compartiendo esta jornada, que en primera instancia significa formalizar un convenio y en segunda instancia ponernos a trabajar en algo formal de lo que ya venimos haciendo desde hace tiempo. El municipio, desde esta nueva gestión, ha trabajado en este tema. Queremos seguir haciéndolo en forma total y absolutamente institucionalizada y es por eso que hoy estamos recibiendo la visita de los funcionarios provinciales para poder presentar en primera instancia, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, el conocimiento y la difusión en la comunidad. Porque sabemos que en esta comunidad hay muchos casos que se pueden afrontar, que se pueden solucionar, para lo cual se requiere trabajo, dedicación, que es lo que estamos dispuestos a poner y es lo que queremos llevar adelante en todo este tiempo. Bueno, ante todo, muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias Intendente. Para nosotros es un honor estar acá, el Intendente es un Intendente amigo de nuestro Ministerio y que sabemos que trabaja muy bien. Ya nosotros sabemos, muchos de estos convenios que firmamos con municipios y comunas a veces quedan en la formalidad. Acá sabemos que el Intendente tiene una voluntad de trabajo y un equipo preparado, dispuesto como para llevar adelante esta posibilidad que nosotros venimos a brindar desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hago la aclaración, nosotros tenemos la coordinación de regularización dominial donde está al frente Diego con Dayana. Esta era un área muy pequeña que tenía nuestro Ministerio cuando ingresamos y que tiene una función específica que es la posibilidad de brindarle a todos los ciudadanos de Santa Fe la posibilidad que la posesión que tengan de su vivienda pueda transformarse en una posesión legítima, pacífica y además desde el Estado decir que tiene ya consecuencias jurídicas y se convierte en la propiedad para cada uno de esos vecinos. Es un procedimiento, como siempre nosotros decimos extraordinario, que de otra manera el ciudadano no lo va a poder realizar, este objetivo. Por lo tanto el papel de ustedes como prensa es fundamental para poder difundirlo. Yo siempre cuento la misma anécdota, siendo Intendente y Abogado, no sabía que existía esta herramienta en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que cuando yo asumimos hace dos años y medio y con la confianza que nos otorga el Gobernador Miguel Lifchi y el Ministro de Desarrollo Social Jorge Álvarez, entendimos que esto había que darle mucho más difusión y darle mucho más alcance. Cuando ingresamos estábamos muy limitados y lo mucho poco que se hacía era en Rosario y en Santa Fe y los alrededores y alguna otra ciudad que un poco de casualidad toma conocimiento que existía esta oficina. Y nosotros lo que venimos haciendo, ya tenemos más de 50 convenios con todos los municipios a lo largo de toda la provincia, pusimos gente capacitada en cada uno de los nodos que antes tampoco existía. Y de esta manera estamos tratando con esta herramienta que tiene unos requisitos específicos en base a una ley nacional que la provincia adhiere también por ley y que permite, como le decía anteriormente, a un vecino lograr que el Estado determine que es propietario, que tiene la posesión como corresponde y que de otra manera no lo va a poder solucionar. Después Diego y Dayana van a contar un poco cuáles son esos requisitos. Seguramente a todos los vecinos de San Carlos, esto es un beneficio que por medio de este convenio no van a necesitar ir a Santa Fe, sino a través de los equipos de la municipalidad van a poder ellos instrumentar y hacer todo el procedimiento previo para después sí elevarnos a nosotros y terminar con el expediente que debe pasar por Catastro, por el registro de la propiedad y cumplir todo un expediente que finaliza con una resolución firmada por el Ministro de Desarrollo Social. Así que hoy, aunque es el acto formal, venimos ya trabajando en forma conjunta y sabemos que lo vamos a potenciar y seguir haciendo bien y las consultas van a ser recibidas por la municipalidad. ¡Gracias!